La vida a todos nos da sorpresas, pero la vida del cristiano tiene una fuente de esperanza que nadie más la puede llenar. Nada la puede suplir a menos que sea Dios. En el libro de Salmos, capítulo 77, versículo 1, dice así. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. ¿Tienes esa creencia de que Dios te escucha? ¿Tienes esa convicción de que Dios contesta? ¿El salmista claramente dice, Él me escuchará? Ojalá que esta mini reflexión nos ayude a reconsiderar nuestra creencia en Dios. ¿Creemos en que Él contesta? Yo creo que Él contesta. Y también sé basado en su palabra, que te escuchará. Ánimo y bendiciones. No te vamos a. Claro. No te vamos a.